hola miembros platino bienvenidos a otro tutorial exclusivo hoy vamos a aprender a restaurar el panel de control antiguo en windows 10 y windows 11 sé que muchos de ustedes extrañan esa interfaz familiar así que en este vídeo te mostraré paso a paso cómo hacerlo no se rindan y sigan aprendiendo recuerden siempre hay una manera de personalizar su experiencia en windows y vamos a empezar con este fantástico tutorial muy bien amigos para empezar vamos a requerir de tres cosas primordiales lo estás viendo aquí en el escritorio y esas herramientas las vas a encontrar en tu carpeta exclusiva de los hoy platino de acuerdo muy bien vamos a dar primero esta aplicación vamos a darle un clic derecho por favor y vamos a ejecutarlo con privilegios de administrador le decimos que sí muy bien le damos el siguiente siguiente e instalamos quitamos o destilamos las opciones de aquí de lo que es instalador y finalizamos muy bien ya podemos eliminar el instalador ya no hace falta le decimos que sí y muy bien tenemos dos carpetas aquí ojo vienen comprimidas para ti por lo cual hay que descomprimir las versión 7.5 y 7.2 son dos carpetas importantes donde vienen todos los archivos para tener esta restauración del panel de control antiguo vamos a abrir tres directorios primero inicio nos vamos a computer o lo que ese equipo disco local c y nos vamos a windows posteriormente buscamos el directorio system 32 vale lo ubicamos y ingresamos de acuerdo ahí está ya lo tenemos muy bien vamos a copiar toda esta dirección de esta ventana vamos a copiarla y la vamos a pegar en otra nueva ventana sin computer y vamos a pegar el directorio nuevamente vale control v ya está enter y accedemos listo muy bien ya tenemos acá regresa a la primera ventana y vas a presionar la letra e y vamos a ubicar luego el directorio de n-us esta carpeta contiene todas las licencias de lo que vamos a requerir y te voy a estar explicando paso a paso muy bien vamos a abrir un tercer directorio de acuerdo muy bien vamos a inicio posteriormente a computadora o equipo vale disco local c nos vamos después a windows y vamos a buscar el system resources vale ahí está perfecto una vez que ya lo ubicas accedemos ahí acomodamos estas tres pues ya directorios vamos a estar los utilizando en todo tutorial no las cierres solamente minimizalas de acuerdo para que sea más fácil todo lo que vamos a empezar a desarrollar vamos a copiar el primer archivo de system resources al escritorio ahí lo tenemos por favor lo seleccionamos lo copiamos y lo pegamos en nuestro escritorio es lo primero que vamos a modificar de acuerdo muy bien una vez que lo hicimos ya está tenemos todo presente así lo dejamos no te preocupes te digo no cierres absolutamente nada nos regresamos a windows y vamos a también elevar los privilegios ok dando un clic derecho propiedades luego seguridad opciones avanzadas y vamos a cambiar obviamente el usuario ahí vamos a poner el nombre de usuario que tenemos en la cuenta en mi caso es o wikron vale ahí lo podemos ver también en el botón inicio usuarios o wikron y es el que tú vas a poner el nombre del usuario de tu pc de acuerdo si no sabes te vas a acá a usuarios y ahí te viene el nombre exacto como lo tienes que escribir sale con espacios sin espacios como sea vale comprobar nombre vamos a aceptar de acuerdo damos en reemplazar por favor vamos a aplicar y vamos a aceptar si ahí está muy bien aceptamos nuevamente y luego nos vamos aquí en editar y vamos a agregar el usuario otra vez en esta modalidad igual escribimos o wikron comprobamos el nombre aceptamos muy bien le damos todos los privilegios de acceso y también al usuario administrador de acuerdo como también la parte de usuario convencional y aplicamos si muy bien aceptamos y aceptamos ya elevamos los privilegios del system resources también vamos a hacerlo para lo que es el system 32 exactamente la misma vale vamos a opciones avanzadas vamos a cambiar y vamos a ponerle el nombre de usuario de acuerdo vamos a hacerlo con cada uno de ellas para que podamos manipular cada uno de los archivos que tenemos dentro de todas estas subcarpetas no listo ahí lo está reemplazando le damos en aceptar listo aceptamos y hacemos exactamente lo mismo en la parte de seguridad editamos agregamos el usuario venga listo a wikron comprobamos nombre aceptamos aprobamos y damos los mismos accesos administrador y usuarios convencionales vale muy bien porque requerimos como tipo pues usuario root de acuerdo o aceptamos aceptamos listo vamos a regresar al system 32 listo y está en resucers y ahí lo dejamos perfecto muy bien vamos a buscar ahora lo siguiente presta mucha atención y vamos a abrir la primera carpeta llamada restauración del panel control 7.5 vamos a ingresar por favor a este directorio al de aquí por favor si y windows 7 ahí lo tenemos carpeta w7 y tenemos para modificar para otros sistemas vale aquí el que nos interesa es la primera vamos al system 32 listo y este archivito que tenemos aquí vamos a realizar la copia directamente en el system 32 de nuestro disco local c vale bajamos bajamos y vamos a arrastrar directamente el archivo al system 32 así vale bueno luego carpeta en us muy bien esta la vamos a copiar en la del directorio que tenemos aquí arriba por eso te dije que no cierres ninguna de las ventanas arrastramos y movemos continuamos listo ya tenemos lo primero muy bien corroboremos que realmente estamos en el directorio correcto vale sí perfecto volvemos ahora ingresar a este tercer directorio subcarpeta y este archivo mira lo que vamos a hacer a continuación vamos a auxiliar nos de la previa herramienta que instalamos al principio ve este no te vayas a equivocar por favor ok muy bien vamos a abrir directamente el system resurses que ahí es donde vamos a empezar a modificar tu ya copias ese archivo directamente en nuestro escritorio vale hicimos una copia de este pues ya de dl y vamos a abrir el botón inicio vamos a buscar resurses hacker ahí está vamos a ejecutar con privilegios de administrador decimos que sí y ahora sí vamos a darle en file luego en open y vamos a abrir esa copia que hicimos en el escritorio si no lo detecta damos un clic acá todos los archivos seleccionamos abrimos y lo tenemos muy bien vamos a darle aquí en acción luego acá por favor damos un clic y vamos a copiar el directorio ve muy bien donde lo tenemos vale para que no tengamos que irnos completamente a la carpeta copiamos aquí clic derecho copiamos y solamente pegamos en la subventana de acá muy bien listo enter ya está muy bien ya lo viste le damos en abrir y vamos a seleccionar acá luego aquí y vamos a darle en importar listo así ya está vamos a guardar lo que tenemos en este pues ya directorio de acuerdo no le des encerrar dale luego luego en salvar porque si no no va a guardar los cambios ahora sí una vez de guardarlo cerramos y listo vamos a cerrar y vamos a ponerle o vamos a sustituirlo en el system resurses vamos a darle clic derecho cambiar nombre punto sí o ld vale listo le decimos que sí y una vez que lo renombramos ahora sí podemos copiar este archivo si te confundes cuál es uno porque nos da una copia de seguridad este aplicativo te vas a abrir otra ventana nos vamos a escritorio y vamos a copiar el que dice o sin la etiqueta de copia del original ese no lo requerimos ese lo vamos a eliminar ya no hace falta muy bien le damos en eliminar sí sí perfecto y ahora sí muy bien vamos a arrastrar directamente al directorio de system resurses vale este de le va a sustituir el que renombramos vale y es la base para poder ejecutar diferentes cosas del panel de control y ya lo viste listo ahí lo dejamos no pasa nada muy bien cerramos bueno ahora sigamos ok vámonos nuevamente a la carpeta donde estábamos vamos atrás vamos atrás sí y vamos directamente aquí a este aplicativo perfecto vamos a auxiliarnos de una cuarta herramienta que te voy a dejar también en tu carpeta de google drive platino vamos a extraer la por favor y este nos ayuda a ejecutar con privilegio root todo lo que queramos abrir dentro del escenario ejecutar cmd registros regedit y pios vale como si realmente estuviéramos haciendo como un tipo syspret en tiempo real lo ejecutamos aquí lo tenemos está para windows 7 y para las versiones hoy actualmente damos un clic derecho lo ejecutas como administrador vale listo y vamos a abrir el directorio de acuerdo vamos a darle aquí en explorar y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a copiar esta parte de acá arriba de derecho copiar o control c y acá lo vamos a pegar si control v listo enter dale perfecto ahí lo tenemos lo vamos a abrir y excelente ok y va a empezar a ejecutarlo ya ejecutó excelente ya se cerró ya no pasa nada esto no lo cierres lo vamos a seguir ocupando muy bien vámonos a la directorio de atrás sí para llegar directamente aquí a la sección páginas o page de acuerdo ingresamos aquí se viene lo bueno señores presta atención vamos a seleccionar esta carpeta vamos a darle en siguiente vale y aquí también ahora vamos a abrir este pequeño pues documento para hacer una modificación de la línea de registro vital importante porque tenemos que borrarlo selecciona clic derecho por favor copiar si toda la ruta del regedit y vámonos a irnos a inicio vamos a poner regedit y derecho y ejecutas con privilegios administrador decimos que sí muy bien ahora pegamos aquí seleccionamos y reemplazamos por la ruta control v sí o control y derecho pegar y aquí tenemos control panel y derecho por favor vámonos a permisos y vamos a darle esos privilegios como las subcarpetas y los directorios que hicimos con system 32 con lo que es y un usd y también obviamente con el sistema resursos vale tal cual como lo hicimos ahí agregamos el usuario en este caso a wikeron vamos a comprobar las credenciales vamos a aceptar y vamos a darle los privilegios tanto al usuario privilegiado como administrador y también a los usuarios seleccionando todos los permisos aplicar y aceptar muy bien ya lo tenemos y lo mismo vamos a hacer con este de aquí velo muy bien igual permisos por favor ok opciones avanzadas cambiar ponemos el nombre recuerda para entrar a esto de los permisos clic derecho sobre la carpeta raíz del regedit como la seleccionamos aceptamos lo mismo agregamos al usuario perfecto comprobamos nombre aceptamos ahí está ok y damos en permitir todos los accesos aplicamos si a poquito falta administradores y también usuarios convencionales aplicamos aceptamos y vamos a eliminar este por favor y este de aquí que es el necesario vamos a eliminarlo muy bien y listo ya quedó eliminado no podemos cerrar ahora sí con toda confianza vamos a cerrar este pues ya notas y vamos a irnos directamente aquí vale muy bien ahora vamos a darle un clic derecho y vamos a combinar este va a aplicar un cambio en el registro del que eliminamos pero ya con la modificación de nuestro antiguo panel de control ahí ya estamos pues instalando el corazón para poder tener la aplicación más nativa de todas las funcionalidades vamos a dirigirnos directamente a esta ruta ahora ella sabes carpeta de 7 perfecto ya estamos ahí muy bien ahora vamos a irnos de nuevo a ya sabes a nuestro system 32 tenemos por aquí esta ventana lo es muy bien y vamos a buscar este archivo vale vamos directamente a moverlo directamente al system 32 ahí lo tenemos y ahora lo hacemos exactamente igual con la carpeta de arriba vale este directamente de aquí vamos a arrastrarlo al en you es valen muy bien lo pegamos ahí le damos en continuar perfecto vale muy bien ojito donde coloca las cosas porque si no el resultado no va a salir correctamente vamos a darle atrás 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 y vamos a ejecutar esta parte de aquí vale este rg di pero lo vamos a hacer de una forma diferente vamos a abrir esta aplicación vamos a darle cmd de acuerdo ok por este dije no lo cerrarás no te hubieras ahí minimizado perfecto y vamos a escribir la ruta vale vamos a copiarla sale poniéndose de primeramente luego clic derecho por favor ahí pega la ruta le damos un enter y ahora sí vamos a ponerle el dichoso comando rey import espacio entre comillas el nombre de este conjunto con su extensión de acuerdo vale vamos a cambiar el nombre primero en opciones vamos a liberar las extensiones de nuestros archivos así como lo estoy haciendo en tu caso tienes windows 11 windows 10 en tu barra de herramientas de las ventanas es más fácil ubicar para que nos den las extensiones de los archivos ahora sí cambiar nombre vamos directamente a copiarlo ahí está y vamos a darle un clic derecho para pegarlo en la consola y nada más rellenamos con comillas enter y listo el parámetro se ha hecho correctamente muy bien cerramos esto y vámonos directamente al directorio de page ahora con el siguiente vámonos a esta por favor y las dos clics y dos clics por favor ya está ahora vamos a aplicar este lo mismo copiamos nos vamos acá cmd ok y lo mismo ya sabes cd espacio clic derecho damos un enter y ponemos de nuevo rey import si entre comillas el nombre de nuestro registro cambiar copiar y derecho copiar y lo vamos a pegar acá cerramos comillas enter listo aplicado vale así de sencillo muchachos sigan este orden por favor porque si no al final la podemos liar y no vamos a tener resultado deseado muy bien vamos a cambiar el nombre aquí vamos a ponerle y cpl muy bien y también al de acá de dentro de esta carpeta vamos a cambiarle el nombre muy bien listo borramos aquí y le ponemos cpl listo ahora migramos a la carpeta correspondiente vale solamente arrastramos movemos continuamos listo estamos atrás y lo mismo en el directorio de aquí en el 732 lo vamos a recorrer creo que ok creo que tengo un arrocillo pero no hay problema vamos a darle clic derecho vale vamos a cambiar nombre y vamos a quitarle el parámetro de ll que nada más se quede lo que le hemos puesto al principio así así tiene que quedar y mira tenemos ya por fin lo que es la sección de idiomas para cambiar del antiguo panel de control y no el de configuración ya viste cómo está tomando forma esto el esqueleto es la base muchachos muy bien vámonos al siguiente ok lo abrimos abrimos acá por favor también aquí y vamos a copiar la mayoría de todo esto o más bien todo en 632 pero primero vamos a ubicar el archivo que está por aquí aquí está aquí ya lo encontré muy bien vamos a dar un clic derecho por favor cambiar nombre o primero recuerda haber tenido los permisos necesarios si no te lo da hay que ponerlos como lo hicimos previamente para que te dé ese usuario administrativo ya te lo dio no hay problema igual está de más verificarlo clic derecho para poderlo modificar cambiar nombre ponemos punto o ld enter decimos que sí y ahora sí vamos a copiar ese mismo sí directamente acá ya lo viste excelente ahora sí podemos seleccionar completamente todo y no lo llevamos al system 32 tal cual lo sueltas ahí ya está ahora lo que está dentro de esta carpeta ya lo sabes muy bien copiamos todo y nos lo llevamos al en us perfecto lo arrastramos continuamos y queda exquisito muy bien vámonos de nuevo ya sabes atrás 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 y y vámonos ahora está muy bien aquí están los registros ya sabes que vamos a hacer directamente ventanita de ejecutar ok cmd muy bien cd espacio copiamos el directorio seleccionamos clic derecho copiar luego clic derecho pegar enter listo reg espacio import espacio entre comillas ya sabes el nombre de nuestros registros copiamos y pegamos de acuerdo clic derecho ahí está entre comillas enter y listo efectuó el siguiente ya sabes flechita hacia arriba para ya no escribir todo el comando y ya nada más copiamos el nombre y rellenamos con obviamente el nombre ya está copiamos clic derecho pegamos cerramos enter y listo ya lo tenemos ok cerramos venga vámonos a la siguiente page vamos acá damos un clic aquí luego ya sabes 8.1 stale y vamos a copiar directamente vamos a buscar este nombre de ddl sí o sí para poderlo renombrar ya lo encontramos clic derecho renombrar y vamos a darle punto o ld una vez que lo encontramos damos un enter ya sabes y vamos a reemplazarlo porque tenemos en este directorio listo ya está en el system 32 muy bien ahora directamente en en usc y vamos a ponerlo en la carpeta de directorio correspondiente vamos a buscar también el archivo ya aquí está va vale listo ya lo buscamos si si no está no hay problema entonces arrastramos y listo porque no existe el archivo vale si existe en el tuyo renombran o como lo venimos haciendo en los anteriores perfecto damos en page de nuevo y vamos a este de acá ya sabes listo 7 por favor listo perfecto ya está y ahora vamos directamente a la carpeta de aquí del en usc de muy bien vamos a arrastrar movemos damos continuamos perfecto vamos atrás lo mismo ok y en system 32 muy bien regresamos atrás atrás das clic aquí y ahora vamos al registro ya sabes cmd ok vamos a copiar la ruta directamente copiar cd espacio clic derecho enter y ahora sí vamos a poner reg espacio import entre comillas el nombre de nuestro registro cambiar nombre copiamos clic derecho para pegar cerramos comillas enter y fue efectuado muy bien cerramos perfecto vamos a darle en page nuevamente vale el último por favor ya casi terminamos 7 muy bien ambos clics dos clics y tenemos este de acuerdo este lo vamos a pasar al system 32 pero ojo hay que primero ahí está listo perfecto ya está vamos a darle a cada otra carpeta el otro directorio lo sabes arrastramos movemos y continuamos muy bien listo vamos a darle en atrás 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 luego aquí este de nuevo vamos a aplicar otro registro ya te lo sabes copiamos directorio de una vez vamos al cmd al sd espacio clic derecho enter reg espacio import entre comillas ya está copiamos el nombre del registro cambiar nombre copiamos de acuerdo clic derecho pegamos cerramos comillas enter y perfecto ahora un adicional vamos a abrir un símbolo de sistema normalmente con privilegios de administrador por favor le decimos que sí este es normal vale y vamos a poner el siguiente parámetro está apareciendo acá en grande para que lo escribas tal cual como estado solamente tú copias y pegas listo ahí está el registro sale está acá abajo en la descripción no te preocupes ok cerramos muy bien ahora vamos al siguiente cerramos tomate un respiro vamos ahora con el siguiente carpeta vale lo descomprime ya sabes en este caso 7.2 nos adentramos hasta el page y ahora seleccionamos aquí damos 7 ya lo sabes y vamos al system 32 ok ahí lo tenemos ya lo sabes arrastramos movemos nos vamos a la otra carpeta movemos al siguiente directorio de nuse vale continuar muy bien vamos a darle en siguiente perfecto y aquí vamos a abrir directamente otra vez un cmd recuerda que todos los parámetros te los estoy dejando acá abajo en la descripción del vídeo ejecutarlo con privilegios de administrador le decimos que sí ok y vamos a ponerlo tal cual como está por favor amigo no te equivoques y te digo pues copiarle pégalo ahí está el registro ya listo excelente ya quedó ahora el siguiente esto de aquí esta carpetita que tenemos acá vamos a irnos ya sabes vamos a buscarlo directamente en el system 32 vamos a buscarlo buscarlo aquí debe estar listo ha ubicado de derecho vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá directamente en el escritorio si ya sabes que vamos a hacer muy bien vamos a buscar nuestra herramienta la primera que instalamos clic derecho ejecutamos con administrador decimos que sí muy bien y vamos a darle en file si open y vamos a abrir directamente este que está en el escritorio le damos en abrir perfecto vamos a darle ahora en acá muy bien seleccionamos esta opción y vamos al directorio donde se encuentran estos archivos copiamos y vamos a pegarlos directamente aquí enter listo ahora seleccionamos el primero abrimos le damos por favor aquí en esta opción marcamos en grid y importar eje colecuada ahora el siguiente lo mismo acción listo esta opción lo mismo ponemos ya sabes la ruta enter y damos en el siguiente abrimos si seleccionamos aquí e importamos de acuerdo ya está excelente guardamos los cambios ya lo sabe cerramos si vamos a abrir una ventanita emergente otra ventana para no confundirnos escritorio y recuerda eliminar el que dice la copia ese no nos interesa no pasa nada le eliminamos sale decimos que sí y este ahora sí vamos a renombrar en el sistema 32 por cualquier cosa y por aquello vamos a darle cambiar nombre punto o ld enter y ahora sí vamos a arrastrar el que tenemos ya modificado del escritorio excelente ya quedó ya quedaba quedando mira qué bonito y lo bonito sigamos cerramos y excelente vámonos de nuevo a la carpeta 7.5 de la restauración del panel de control regresamos al directorio donde estábamos si ahí está ahora aquí por favor ahora bien vamos a windows por favor aquí en base tal cual vamos a arrastrar todos estos archivos primero éste lo soltamos para ver si no causa error y le damos continuar no causa error perfecto seguimos con el siguiente ahí arrastramos movemos y vamos continuar si no marcó error ya estamos del otro lado seguimos en este directorio y ahí tenemos dos registros copiamos el directorio raíz vámonos aquí por favor cmd ok cd espacio ya lo sabes si clic derecho enter y vamos a darle el reg espacio import entre comillas en nombre de nuestro registro y ahí está clic derecho cambiar nombre vale ok clic derecho o control c y luego clic derecho para pegar en el símbolo del sistema cerramos comillas y damos enter ok listo lo mismo flechita hacia arriba o lo escribimos de nuevo reg import espacio entre comillas y copiamos directamente el pues nombre del registro control c la ley o clic derecho vale cambiar nombre vale control c o clic derecho copiar como tú quieras damos un clic derecho ahí vale en la consola no lo detecta ahí está cerramos comillas enter y ya quedó excelente muchachos lo estamos haciendo de maravilla ok venga ahora atrás ahí vamos a abrir esto por favor este parámetro y vamos a auxiliarnos de una quinta herramienta vamos a copiar todo este código por favor y vamos a compilarlo en una herramienta que si no lo tienes instalado te la voy a dejar acá abajo en la descripción de este vídeo vale es open source y nos ayuda mucho a la costumización personalización y optimización del sistema sobre todo en la interfaz gráfica vamos a compilarlo vamos a agregar ciertas funciones vamos a borrar todo este código directamente desde aquí eliminamos vale y ahora sí pegamos si lo que habíamos copiado del blog de notas o pilar esperamos ahí está haciendo lo suyo deja lo crítico y le damos en éxito automáticamente nos va a aparecer otro menú dentro de esta aplicación vale mira ahí lo tenemos vale es para el panel de control y consolidarlo con las ciertas funciones nativas cerramos y ya está cerramos otra vez esto amigos ya casi hemos terminado ahora vamos a pegar un archivo más o más que nada tú vas a descargar este que estamos aquí vamos a darle por otro y derecho vamos a descomprimirlo perfecto y este ya es el adn que le va a dar el punto final para tener casi por completo nuestro panel de control ya está los como nivel o eliminas vamos a entrar a la carpeta y vamos a abrir ya están miras archivitos cerramos vamos a abrir un símbolo de sistema con privilegios ya sabes de administrador clic derecho ejecutamos como admin decimos que sí y vamos a copiar la ruta directamente donde están estos archivos sale clic derecho ok ya sabes se dé espacio clic derecho pegamos de enter y ahora sí vamos a escribir este comandillo este parámetro y con esto estaríamos cerrando amigos míos la configuración preliminar del panel de control completo e integral de nuestro windows 10 y windows 11 damos un enter y excelente ya solamente cerramos 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 si también esta aplicación cerramos y le damos el rico y delicioso reinicio de la vida al windows perfecto reiniciamos eco lecua muchachos ya puedes eliminar todo lo que tienes en tu escritorio ya lo puedes dejar limpio y como puedes ver ya la mayoría de las funciones del panel de control están por defecto como lo teníamos en esos windows de antaño desde windows 7 windows 8.1 windows vista windows xp vale ya están la mayoría de las funciones y todo lo que abras como los submenudos los menús contextuales te va a entrar a los pues menús y ventanas de nuestro panel de control tradicional si no está aquí en el menú contextual si es que descargaste la versión ya de la comunidad del búho tanto la versión community como la versión platinum y gol ya tienen esos aditamentos pre configurados pero si tú lo quisieras hacer en tu windows estás obviamente de suerte y más si eres de la comunidad platinum espero que te haya gustado este pues vídeo tutorial exclusivo para miembros y que continúes en tu formación profesional nos estamos viendo hasta la próxima chau chau